¿Qué digo, señor? Hola, Wayne. Un niño responsable, seguro, lleno de sueños, lleno de metas. Él, de él aprendí lo que es la determinación cuando uno quiere hacer algo. Joven, jóvenes, miren, señores, miren, yo no quiero que lleven este dolor a otra madre. Señores, por favor, miren cómo está lo Wayne ahora. Mi niño, mi hijo, con apenas 16 años, dos meses luego, 17 años. Trabajó para lo que quería y lo que quería era un trapo para sola y yo le permití, miren ahora. Ay, todos los gustos no se le dan a los hijos. Ay, señor. Pero yo solamente le pido al eterno Dios que en el momento de ese impacto, él haya aclamado, te haya aclamado a ti, Jehová, Dios, solamente eso pido. Misericordia, Padre, para esa alma. Ay, señores, ¿qué le digo? Hola, Wayne, pregúntenle a la comunidad cómo era el ambiente fresco, pero servicial. No lo digo porque soy la madre. Vaya, pregunten, ¿qué le digo, mis hijos? Nos sintamos partidos, hoy mitad, porque imagínate, un muchacho joven, lleno de vida, tú oye, fracasar es así, jovencito, no es fácil. No lo digo porque soy la madre. No lo digo.